¿Qué es el equipo de San Martín? Y hoy terminamos con 5 o 6 chicos adentro de la cancha, todas de la cantera. Y todos entraron muy bien. Y todos entraron muy bien, porque tienen condiciones, le falta rodaje nada más. Entonces, como yo siempre le digo a los muchachos de acá, a la dirigencia, a los allegados, el día de mañana que se lo proponga, Americano está nutrido de una base, pero con unas condiciones bárbaras. Y lo están demostrando, eso es mi satisfacción. Carlos, el equipo generó, volvió a ser un equipo que generó mucho en el arco rival, especialmente en el segundo tiempo. Sí, porque el mensaje lo habíamos hablado en la semana, yo venía insistiendo, tratando de convencerlos, porque como le decía recién, si ellos se lo proponen, la situación es porque hay buen juego, hay buen pie. Sí, entonces faltaba animar, si faltaba atrever, si faltaba que ellos estén prácticamente convencidos, ¿no?, a cómo este bendito juego. En algún momento del relato, digo, cuando ya faltaban 15 o 20 minutos, Americano, ¿entendió cómo se juega este tipo de partidos? Y yo creo que sí, porque hay que variarlos, uno no puede quedarse con un inicio como había pasado el primer tiempo, que a mi entender, nosotros jugamos un muy buen primer tiempo, y después era lógico que con sus individualidades que tiene la Emilia, sabíamos que no iban a traer para atrás, donde tuvimos que modificar, donde tuvimos un gran desgaste, porque el equipo corrió mucho, el equipo corrió mucho, así que, bueno, muy satisfecho, la verdad que muy satisfecho. Perfecto, Carlos, se vino a las finales. Y bueno, sí, ahora es otro condimento aparte, con un equipo que algunos de los chicos del Expreso yo lo conozco, porque cuando me tocó estar eran chicos y hoy están jugando, a la cual hay varios titulares que también han estado en su momento, pero bueno, son partidos todos diferentes, con condimentos diferentes. Y con un ida y vuelta, que no es lo mismo que un partido eliminatorio como este. Sí, no, es un ida y vuelta donde hay que trabajarlo, donde hay que ser muy inteligente para jugar tanto un partido como el otro, pero bueno, ahora iremos a descansar y ya pensaremos el inicio de semana para preparar para lo que sea la primer final. ¿Se conocen con Prisca Niuma? No, no, yo la verdad que con Sergio una vez, hace muchos años, nos encontramos, yo trabajaba en la Academia Grifa, estuvimos charlando un rato y no, no, siempre, no, no, no... No hay relación, digamos. No, porque por esas cosas que siempre ha alejado. Y nunca coincidieron, digamos. Y no, y no, y no, 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 no. Hablamos muy poco, nos hemos juntado muy poco, así que nos conocemos de vista. Es una chanza, solamente lo que voy a decir. ¿Va a ser el duelo en 180 minutos entre un canalle y un leproso? Ah, bueno, sí, sí, bueno. Después veremos, pero yo creo que ojalá Dios quiera, que inclusive la noche lo dijo cuando terminó el partido, que se pueden jugar semifinales, se pueden jugar finales, siempre y cuando nosotros aportemos de los lugares que nos toca a todos. Así que no tengo duda que, si Dios quiere, se va a poder jugar una final y después, bueno, esto le tocará ganar al que mejor haga las cosas y al que mejor proponga ese día. Así que, bueno, esperemos. Me cansado de quedarme en las puertas de las finales, vengo de torneos donde hacíamos torneos muy buenos, muy buenos y en instancias así de semifinales no se nos daba. Pero, bueno, hoy creo que fuimos superior, merecíamos ganar y, bueno, hoy llegamos a una final muy buena. Hacía rato que no generaban tanto, especialmente en el segundo tiempo, llegaron mucho a posiciones ofensivas. Llegamos un montón. Creo que también la Emilia estaba obligada a salir más del fondo en busca del empate y nosotros no tuvimos claro. Si estaba un poco más fino, lo liquidaba mucho antes del partido. ¿La figura fue el equipo? La figura del equipo, la entrega, la gente que está acompañando, los dirigentes que están juntos, esto es todo en conjunto. Cuerpo técnico, dirigentes, la gente y nosotros. Así que si las cuatro patas de la mesa están firmes, va muy bien. Hay otro mérito, Chino, y vos lo sabés desde tu experiencia. ¿Están apareciendo los pibes y no de Sendona? Están apareciendo los pibes que también. Este es un proyecto donde arrancó, sin olvidar a Sergio, que hoy también está en la final, donde vio muchos pibes que estaban en condiciones y el Carlos también los ve. Los bancas y los chicos están apareciendo, al respaldo de Valentín, el Drueta, el Caco, el Guzmán, yo mismo, los más grandes, donde le damos el apoyo y los chicos entran y entran con confianza y eso nos da aire a nosotros. ¿A quién te lo dedicas? A la familia, a mis nenas, a la gente de Polanca, que se merece esta final. Y bueno, ahora a esperar al otro estado y prepararnos con todo. A ver, felicitaciones. Gracias, gracias. Vale mucho esto. Gran victoria. Se trabajó mucho y se trabajó para esto. Sí, se trabajó toda la mitad del año. Todo el año, la primera mitad no se pudo, pero ahora estamos en la final y vamos a dejar todo para ganarlo. Mira, si te decían el año pasado que ibas a jugar una final y que ibas a jugar en este nivel y que te ibas a adueñar del puesto. Sí, no me lo iba a creer, la verdad. Uno piensa, lucha y deja todo para estar arriba, pero que se ve tan rápido y llegar a la final en el mismo torneo es impensado. Natán, hoy jugaron muy bien. Yo les decía recién a Cabarelli y a Polenta, jugaron como se debe jugar este tipo de partidos a diferencia de lo que no había salido futbolísticamente contra San Martín. Sí, sí, la verdad que nos propusimos jugar, mover la pelota, hacerlo cansar a ellos y bueno, cuando se dio la ventaja defendimos bien y buscamos el contragolpe, tener la pelota y hacerlo desgastar a ellos. Terminaste muy bien, pero cansado. Sí, muy cansado, mucho desgaste. Bueno, a descansar ahora y pensar en la final. Son 180 minutos a buscar el título. A buscar el título. Son 180 y no hay que desguardarse nada. Dos minutos antes te habías perdido un gol donde se te va por abajo de la suela y después tuviste la revancha. Sí, tiré en el centro y pensé que le iba a pegar a Guzmán y se queda atrás y la quiero parar y me picaba antes, no sé qué me pasa. Y fue bueno, en la siguiente jugada le tiro la diagonal a Guzmán y por fin pude hacerlo. Guzmán te metió una bocha bárbara, ¿no? Sí, sí, fue buenísima. Ya la veníamos practicando ya en entrenamiento. En alguna tenía que salir. Y la definición fue bárbara, palo opuesto del arquero. Claro, sí, sí, abriendo el pie. Muy feliz. Sí, muy feliz, muy contento de llegar a una final con primera y algo que siempre un pibe del club soñó. ¿Va para quién dedicado esto? Esto va dedicado a mi familia, a mi amigo y a mi compañero. Hoy vino la familia acá. Sí, sí, hoy vino la familia. Faltó mi viejo, pero bueno, se lo dedico. Saludos para mi mamá y todos los que no pudieron venir hoy. Tiene gran alegría, ¿no? Sí, seguro, seguro. Esto es un premio al trabajo durante todo el año. No es solamente clausura. Nosotros habíamos peleado los dos campeonatos. Creo que es un premio a eso. Y bueno, ahora que tenemos la oportunidad, no hay que bajarse, hay que aprovecharla. Hay que trabajar al máximo para enfrentar al expreso, que por lo que vi es un duro rival. Facó, contra San Martín no habían jugado bien. Hoy lo jugaron al partido como se debe jugar este tipo de encuentros. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando llegan estos tipos de instancias y hay en el medio clásico, los equipos no quieren regalar nada. Se hace todo mucho, muy ajustadito. Nadie quiere... El margen de errores es mínimo y todos se cuidan un poco. Es otra cosa. Pero sí, más allá de eso, son partidos que tenés ahí de vuelta, que tenés que ir a buscarlos si estás en ventaja, si no. Pero nada, yo creo que hoy tuvimos la altura y hicimos un gran partido. Gracias. 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 Gracias.